El sondeo Imagina tu ciudad es un instrumento para captar y proveer insumos para el grupo redactor de la Constitución. Es un instrumento que invita a los habitantes de la ciudad a pensar en la ciudad que tenemos e imaginar colectivamente la ciudad que queremos. Estamos muy contentos y muy comprometidos. Ahora viene este proyecto de Constitución y vamos a participar en estos procesos. La verdad es que nosotros lanzamos la convocatoria hace apenas dos días y bueno, se llenó el auditorio, los chicos están muy emocionados y están trabajando. Yo creo que vamos a lograr muy buena participación de los jóvenes. Personas que residimos aquí en la ciudad o en la República Mexicana, de poder dar nuestra opinión. ¿Qué piensas de la Ciudad de México? Es lo que me parece más interesante, ¿no? Cómo transmitirlo desde otro punto de vista, no directamente del gobierno, sino desde nosotros que somos estudiantes. Yo creo que soy muy crítico con mi ciudad, con mi gobierno. A mí me interesa que esté bien, todavía estamos estudiando. Entonces, aparte de lo que me beneficia en la escuela, pues a mí me interesa ser parte de un nuevo proyecto que se está haciendo para la ciudad. Mi equipo se llama Águilas Blancas. Hemos estado en diferentes puntos de la ciudad, como es el bosque de Chapultepec, hemos estado en el auditorio afuera, en el metro y ahorita veníamos igual de la delegación Gustavo Madero. Bueno, me ha tocado entrevistar de todo, tanto en edad, a lo que se dedican y lo que hacen. Hubo una respuesta que me llamó mucho la atención, en la cual yo le preguntaba cuál era lo que más se debería proteger en esta ciudad. Entonces, me dijo los valores, la honestidad, la lealtad. Creo que es algo que debemos de retomar. Es una ciudad libre, una ciudad limpia, que haya más biodiversidad para ahora que está viniendo la contaminación. Una ciudad un poco con más movilidad, porque ahorita está difícil moverte en la ciudad de México, que no nada más es de parte del gobierno, sino también de parte de uno. Cómo educar a nuestros hijos, cómo educar a la gente. Que los jóvenes hagan conciencia acerca de su constitución, acerca de su ciudad, que se sienten a pensar, a reflexionar, que hagan mesas de diálogo. Es muy importante que los jóvenes se sientan escuchados y que ellos puedan así también crecer como personas con un criterio y con una decisión ciudadana. El sondeo Imagina tu ciudad es importante porque permite que las voces ciudadanas se puedan verter en un instrumento de construcción de ciudad como es la Constitución y de esta ciudad de la cual todos somos parte.